El próximo 15 de noviembre, la mafia cubanoamericana y la ultraderecha fincada en Miami y financiada por el gobierno yanqui, han convocado sus lacayos a una mal llamada Marcha Pacífica, con la intención de provocar disturbios y enfrentamientos que luego los medios de comunicación intentarán vender como represión y fracaso de la revolución. Esta es una más de las constantes agresiones que, desde su triunfo, sufre la revolución cubana por parte de los Estados Unidos y sus mercenarios. Durante la administración Trump se implementaron más de 240 medidas de reproducimiento del bloqueo contra la isla y el actual presidente Biden sigue con la misma política de agresión. Pero Cuba es mucho más que un archipiélago. Cuba es humanidad, solidaridad e internacionalismo, que lleva demostrando desde el 1 de enero de 1959 y que hoy, en plena pandemia mundial y a pesar de todas las dificultades provocadas por el bloqueo y la falta de ingresos, sigue demostrando con sus brigadas médicas enviadas a lo largo de los cinco continentes. Es por eso que los pueblos del mundo y la solidaridad internacional decimos ¡A Cuba se respeta! ¡Abajo el bloqueo, genocida! ¡A Cuba! ¡A Cuba! ¡Te canto, te quiero, te tengo y te siento! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Oye, me odio a la mano! ¡Cuba! ¡Te canto, te quiero, te tengo y te siento! ¡Cuba! ¡Cuba!